Hola amigos de Chito, les voy a enseñar los colores en inglés que se comen. Este es morado, pupuli. Este es verde, green. Este es naranja, alright. Este es bronca pink. Este es amarillo yellow. Este es morado. Super. Este es morado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!